Hola amigos, en esta ocasión y muy ad hoc con el pasado día de muertos, hablaremos del que es quizá el panteón más bello de la ciudad. Me refiero al Panteón Francés de la Piedad. Ubicado en la esquina de las actuales avenidas Cuauhtémoc y el viaducto Miguel Alemán, sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, cuando tras la aplicación de las leyes de reforma, los panteones y campos santos dejaron de pertenecer y ser administrados por la Iglesia Católica para convertirse en instituciones civiles ya fueran públicas o particulares. En 1864 comienza el Imperio de Maximiliano gracias a la intervención francesa, por lo cual los ciudadanos franceses radicados en México buscaban tener un lugar adecuado para sus muertos, sobre todo para los soldados caídos en batalla. Para lo cual existían dos opciones, una un terreno por la ribera de San Cosme junto a los cementerios británico y estadounidense y otro un terreno al sur de la ciudad por el pueblo de la piedad, por el cual finalmente se decidieron. Los primeros soldados franceses muertos en batalla fueron enterrados junto a la Iglesia de Santiago, pero en tumbas muy burdas que comenzaron a ser profanadas por la resistencia mexicana, por lo cual la sociedad francesa, suiza y belga de beneficencia compró el terreno de la piedad para comenzar las obras de construcción a finales de 1864 y recibiendo a los primeros difuntos en marzo de 1865 a pesar de no estar terminado del todo el cementerio. Fue el primer panteón construido tras las leyes de reforma y para su diseño se basaron en los principales cementerios franceses como el Montparnasse y su concepto responde a la corriente conocida como los cementerios jardín, integrados a la naturaleza de abundante vegetación, sepulturas de tierra y un aire de paz y tranquilidad. El cementerio fue trazado en torno a una gran calle central, la cual es rematada por una gran capilla funeraria en torno a la cual se encuentran los mausoleos. Tras la caída del imperio, el panteón francés tuvo que enfrentar varios obstáculos del gobierno republicano de Benito Juárez, el cual lo veía mal por ser una institución imperial. Incluso se inauguró enfrente el Panteón General de la Piedad en 1871, administrado por el gobierno y hoy desaparecido. Pese a todo ello, el Panteón Francés de la Piedad pudo librar las batallas legales y seguir funcionando, pero a diferencia del proyecto original, en que solo podían ser enterrados ahí franceses, suizos y belgas, se le tuvo que dar espacio a otros extranjeros e incluso a mexicanos de familias adineradas. El panteón fue ampliado en 1877 y vivió su mejor época durante el porfiriato, gracias al afrancesamiento de la sociedad en esa época y por el cual las familias de la aristocracia buscaban enterrar a sus difuntos en el Panteón Francés de la Piedad, dotándolo así de bellos monumentos funerarios de estilos neoclásico, neogótico, neorománico, neobizantino, art nouveau y más tardíamente art deco. La mayoría obras de reconocidos autores como Antonio Rivas Mercado, Adolfo Ponzanelli y César Navari, entre otros, convirtiéndose así en uno de los campos santos más bellos del país. Tras su muerte en la decena trágica, fueron enterrados ahí en 1913 José María Pino Suárez y Francisco I. Madero, antes de ser trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres y al Monumento a la Revolución, respectivamente. También descansan ahí personajes como Emilio Portes Gil, Ignacio Torres Adaliz, Manuel Romero Rubio, Joaquín Clausel, Jesús Contreras, Casimiro Castro, Guillermo Bonfil Batalla y más recientemente Andrés Enestrosa. El Panteón Francés de la Piedad cerró en 1940 debido a su saturación, por lo cual en 1942 se mandó construir el Panteón Francés de San Joaquín al poniente de la ciudad y que hoy sigue en funciones. Sin embargo, el Panteón Francés de la Piedad es hoy ya patrimonio cultural de la ciudad debido a su antigüedad y a su valor histórico, pero desafortunadamente se encuentra en deterioro debido al abandono de los monumentos ya que ya casi no hay descendencia de los difuntos originales que les dan mantenimiento. Sin embargo, bien vale la pena visitar ese tesoro funerario de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.